El gobernador de Bolívar Dumet, Turbay Paz, llegó al municipio de Córdoba, Tetón, para inaugurar el inicio de obras de alcantarillado por valor de 15.319 millones de pesos, con dineros del Gobierno Nacional Departamental y Municipal. Trabajos que contemplan las redes de alcantarillado en toda la cabecera municipal, lo mismo que en la construcción de la planta de bombeo de aguas residuales y la planta de tratamiento de la misma. Al mismo tiempo, se dio la inauguración del Centro de Integración Ciudadana. La alcaldesa tiene que tener en cargo que tiene el gobernador, y usted representa a todo el pueblo de Córdoba, así que este gran municipio de gente noble y trabajadora, tiene que tener la tranquilidad que se vienen los mejores días en progreso, desarrollo, paz, reconciliación y separación de víctimas. El evento contó con la participación del Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y el Ministro para el Postconflicto, Rafael Pardo Rueda. En el evento, el Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se comprometió con la realización de dos Centros de Integración Ciudadana, uno para el Corregimiento de San Andrés y otro en el Corregimiento de Guaymaral, ambos de Córdoba, Tetón. También estamos adelantando en el Corregimiento de San Andrés, aquí en Córdoba, un Centro de Integración Ciudadana como este para los habitantes de ese poblado del municipio de Córdoba. Carina Becerra, alcaldesa del municipio de Córdoba, agradeció al gobernador y a los ministros la presencia y las buenas nuevas en materia de obras para este municipio y sus corregimientos. Dijo que su comunidad ha sido muy golpeada por la violencia y que estas obras, de alguna manera, son parte de la reconciliación del Estado con el pueblo cordobés. Y se dio cuenta de la problemática de la erosión del caridón de contención, que ya lleva casi más de dos años. Espero, doctor Cumer, que juntos logremos gestionar esos recursos para solucionar esta problemática. Desde Córdoba, Bolívar, Imer Alvis, Noticias Telemontes de María.